Vamos hasta San Pedro Sula, Eduardo Cotto ha llegado el alcalde a presentar importante información. ¿Están los juzgados, Eduardo? ¿Qué está pasando ahí? Así es, Jackie, te viene desde Noticiero, hoy mismo en este momento el alcalde Roberto Contreras y su esposa han llegado aquí a los tribunales de justicia en San Pedro Sula a presentar una querella. Así es, a presentar una querella. Señor alcalde, ¿contra quién es esta querella? Buenos días, Cotto. Una vez que presente la querella por difamación y calumnia, voy a revelar el nombre de la persona. Entonces, estoy esperando al abogado para entrar y luego le voy a dar una conferencia de prensa. ¿Tiene que tomar este tipo de acciones, señor alcalde, por lo que ha venido ocurriendo dentro de la Municipalidad San Pedrana en los últimos días? Lamentablemente me obligan a esto. La persona que va a ser querellada por difamación y calumnia, es su costumbre actuar de esa manera. Ya lo ha hecho con varias personas, pero esta vez la paciencia llegó a su límite y hay que querellarlo. Ahora, señor alcalde, ¿quieren tener a San Pedro Sula en constante pelea a lo interno de la Municipalidad? Sí, Cotto. Y lo que nosotros estamos pidiendo definitivamente es que nos dejen trabajar. Entonces, si fui señalado como una persona que tomó 20 millones de lempiras de la gerencia de GAP, entonces vengo a los tribunales a pedirle a la persona que hizo el señalamiento que presenta las pruebas. Pero el señalamiento lo hizo el vicealcalde. Cuando entregue la querella, sea recibida, entonces le voy a explicar las razones que me obligan a hacer esto, porque definitivamente con nuestra familia, con mi persona y con la credibilidad nuestra, no va a jugar nadie. Alcalde, ¿cuánto tiempo más va a durar esta disputa entre el vicealcalde y su persona? Pues la gente está pidiendo acciones por parte de ustedes. Bueno, nosotros no tenemos ninguna disputa. Yo me dedico a trabajar. Yo estoy desde las 6 de la mañana en mi oficina trabajando. Acabo de recibir personal de la Embajada Americana sobre nuevos proyectos para la ciudad. Y espero que ya una vez que establezcamos esta querella, podamos llegar a una conciliación, porque definitivamente esto no puede continuar. Esto daña a San Pedro Sula y esto daña a nuestra Administración. Sin embargo, ¿la población sanpedrana percibe de que solo peleando pasan entre alcalde y vicealcalde y otros funcionarios municipales? Bueno, cada quien tiene sus intereses dentro de la municipalidad como proyectos políticos. Y nosotros pues nos hemos enfocado básicamente en realizar nuestro trabajo, que es para lo cual nos eligió la población sanpedrana. Y eso es lo que queremos, que nos dejen trabajar y, por supuesto, que se presenten las pruebas de los 20 millones de lempiras que prácticamente debió o sacó el alcalde sin permiso de la corporación. ¿Libre quiere desestabilizar la municipalidad sanpedrana? No sé cuáles son los intereses que se están jugando en este momento, pero sí siento que estoy sentado en un barril de pólvora. Siento que estoy sentado en un barril de pólvora y esto empieza. Y quiero denunciar también que fiscales y miembros de ATIC, miembros también del Ministerio Público, están planeando un allanamiento a mis propiedades, a mis casas, a mis restaurantes y a mi empresa. O sea, quiero denunciar en este momento que personas que han quedado de la administración pasada, los cuales no han sido despedidos, que funcionan como fiscales y que son del Ministerio Público, están planeando un allanamiento a mi morada, que puede ser esta semana que viene o la próxima. ¿En base a qué, alcalde? No tengo idea, pero también ya tenemos la información de que ellos tienen esos planes. ¿Es una persecución contra Roberto Contreras? Contra la ciudad de San Pedro Sula. Yo represento la ciudad de San Pedro Sula y es una pena que me tengan que tildar a mí como una persona que se ha robado 20 millones de lempiras en la municipalidad de San Pedro Sula. Y es algo realmente de un ataque artero, porque yo no estaba en la ciudad, yo estaba fuera del país. Atendiendo asuntos de la ciudad y de mi familia. Y a espaldas mías se pudieron manifestar estas cosas en muchos canales y también en programas de radio, donde se dice que Roberto Contreras sustrajo 20 millones de lempiras de la municipalidad para sus propósitos personales. El objetivo de estos señalamientos es contra el alcalde, destituirlo. ¿Con qué objetivo? Pienso que hay muchas cosas grandes dentro de la municipalidad que se vienen para la próxima administración. Está la concesión del agua, está la concesión de la basura, contratos grandes. Estamos hablando de una demanda millonaria también que se viene contra la ciudad, la cual hemos defendido con uñas y dientes para no pagarla. Y también pues siglo XXI. ¿Con todo esto analiza retirarse de la política, alcalde? Sería lo más sabio, sería lo más saludable. Pero queremos concluir este proceso administrativo de la ciudad, porque no vamos a ser cobardes de darle la espalda a la ciudad y a la ciudadanía que confió en nuestros votos y en nuestra administración. Vamos a ver cómo marcha lo de esta querella. Esperemos que con esto pueda retractarse la persona que habló sobre esto y ver qué decisión tomamos. Pero realmente sí es una situación bien delicada y hasta he sido informado por gobiernos de extranjero que podrían haber atentados en contra de mi personal. ¿De parte de quiénes? Solo esa información tenemos hasta ahorita, así es que estamos aquí dando la cara y vamos a pedirle a las personas. También vienen dos querellas más contra el señor Rubén Castañeda, quien prendió fuego a dos policías municipales. Y esto es lo increíble, porque el día de ayer fueron ocho efectivos de la Policía Nacional a querer arrestar al gallo, una persona que trabaja en cuadrillas nuestra, porque andaba en las protestas y defendió la municipalidad de San Pedro Sula. Pero el señor Rubén Castañeda, quien le prendió fuego literalmente, y quien me acusa a mí también de actos de corrupción, el día martes también va a estar siendo querellado y denunciado en la ATIC y en el Ministerio Público. Él trabaja en el IP y es una persona que se dedica a hacer este tipo de revueltas y atacar, y nunca lo han querellado, pero esta vez vamos por él también. ¿Alcalino puede adelantar, ya que estamos todos los medios acá, quién es el que va a querellar en este momento? No, viene llegando nuestro abogado, nuestro apoderado legal, nuestro equipo, que está esperando, se espera un momento y le voy a presentar la querella. Excelente, quedamos aquí a la espera, entonces se presenta ya en este momento don Roberto Contreras a presentar esta querella. Hasta el momento extraoficialmente manejamos que es contra el vicealcalde Omar Menjibar. Retornamos a los estudios de Noticieros Hoy Mismo y HRN, La Voz de Honduras.